...está vinculado al proceso. ¿Por qué vengo yo? Sí. ¿Por qué corresponde formalmente hacer una tutela desde el principio? El proceso penal acusatorio tiene diseñado que desde que se practica cualquier diligencia inclusiva contra alguna persona, inclusiva de sus derechos fundamentales, tiene absoluto derecho para ser representada por un abogado. En este caso, la diligencia inclusiva que me trajeron es a lo que ocurrió al principio. En la residencia del padre fue allanada. Es totalmente normal pudiera ocurrir eso al inicio de las investigaciones, pero todo ya está... El medio día va a dar reclutación. El medio día va a dar reclutación. Claro, por supuesto. Entonces decía, ¿hay algún temor? Diciendo que no hay algún temor que ustedes siempre están presentes. ¿No es posible lo que pueda hacer la fiscalía? No, ningún temor. Por supuesto que como abogado tengo que estar presente para llevar un control intelectual de las cosas que están ocurriendo. Por calidad de iniciado. Es correcto. El padre estaba dispuesto a colaborar en personas. Lo ha hecho absolutamente a la licencia. ¿Cómo se siente? Él conocía tanto la víctima como el víctima. ¿Cuál es su situación? No puedo transmitir esos detalles. Él los apreciaba a los dos. Eran sus conocidos. Tenían relaciones de amistad de hace más de 10, 15 años. Como abogado no debo rebasar el marco directamente jurídico. Por eso la verdad... Pero el Estado de Anuel, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ha sido separado de la Iglesia. El hecho de ser separado de la Iglesia... El Estado de Anuel va a colaborar en todos los momentos... Él no es cualquier sacerdote. Él no ha sido... En medio de esta situación que se ve, que es separado de la Iglesia. Señor, él no ha sido cualquier sacerdote. Él ha dirigido la Divina Misericordia y un movimiento tan grande como Explosión Juvenil. Yo creo que mucha gente también merece algo por parte de él. Que él pueda decir algo por él. Por supuesto que sí. Sin embargo, le reitero, como abogado, el alcance mío es en el terreno puramente jurídico. Y por eso me abstengo de hacer cualquier apreciación. Anímicamente... ...encontrarlo en algunas piezas de ropa en la residencia del padre. ¿Son de él o no son de él? ¿Cuáles son los resultados? Esos son datos del expediente y... Pero no lo niega. No, el artículo 278 es un abogado... Pero no lo niega. El Estado saluda el padre en este momento... El padre de coja tenía escoltas. El padre de coja tenía escoltas. ¿Por qué se hizo el control del teléfono de un seguridad? No, no sé. De una escolta del padre. De una escolta del padre. ¿De un chofer? ¿Control de teléfono? Sí. No tengo idea por qué. Hay muchísimas... Ok. ¿Conociste por qué el padre tenía una escuela asignada por el presidente Varela? No conozco. ¿Usted era abogado del padre? Sí, para el proceso de... No, a la misma resolución del proceso. No conozco. Y...